Estamos ahora con Ramón Ramírez, es uno de los abogados en el caso que se le sigue a Santana Zorrilla. Vamos a hablar con él acerca de cómo se encuentra el proceso. Bienvenido, señor Ramón. Sí, buenos días. El tercer jugado de la intrusión fue apoderado para conocer el caso que se le sigue a todos los imputados por el asesinato del hermano nuestro, Junior Ramírez. De forma sopechosa, el coordinador del jugado de la intrusión, estando el tercer jugado del distrito apoderado, tomó el expediente y lo declinó a la provincia de Santo Domingo para conocerle el caso en relación a Edi Santana Zorrilla. No obstante, que la corte de apelación de la provincia de Santo Domingo había declinado ese expediente al distrito, en virtud de un recurso de apelación que nosotros hicimos precisamente en contra de ese empresario por su complicidad en el asesinato de Junior. Decimos que nos resulta sospechoso porque ya no estaba dentro de la jurisdicción de él, dentro de su ámbito de jurisdicción, él no podía tomar ese expediente y declinarlo otra vez a la provincia porque ya un tribunal mayor, la corte, lo declinó de la provincia para el distrito. Entonces ahora estamos ante lo que se presenta, un conflicto de incompetencia, porque dos tribunales de diferentes jurisdicciones se han declarado competentes e incompetentes para conocer ese caso. Eso viene dando al trate porque desde un inicio a Edi Santana Zorrilla se le ha querido desvincular del asesinato, a pesar que fue la persona que se vio mativamente junto con el prófugo Ageni, organizando y planificando cómo matar a Junior. A tal punto que a Edi se imputa por corrupción, como si fue que se estaba investigando corrupción y luego se asesinaron a Junior. No, fue que asesinaron a Junior, entonces la fiscal de ese entonces, Olga Dignar, para encubrir a ese empresario y sacarlo del expediente, porque es un solo caso, entonces lo imputa por corrupción. Bueno, usted menciona varios temas sobre los que hay preguntas. Primero, ¿qué entonces sería lo que procede si el tribunal del distrito y el tribunal de la provincia entienden no ser competentes, respectivamente? Bueno, ahora eso necesariamente tendrá que ir a la Suprema Corte de Justicia. Pensamos que fue una estrategia del abogado del empresario, porque en la audiencia pasada, la jueza que ordenó que se traiga el expediente del empresario al distrito, él la recusó. Al venir ahora con este conflicto de incompetencia, nosotros tenemos la seguridad que eso fue una estrategia del abogado, para que esta Suprema, antes de salir, dictamine la jurisdicción que a ellos le corresponde por cuestiones políticas, porque esta Suprema se va en diciembre. Entonces, esta Suprema es de Leonel, el empresario tiene fuerte vínculo con el sector de Leonel, que son los que lo protege, el abogado, que los representa de la oficina del procurador, Radamés Jiménez, o sea, que despachan juntos. Entonces, nosotros entendemos que esa es la estrategia, de que finalmente tratar de que el caso de él se conozca aparte de los otros que están imputados por asesinato. Ahora bien, eso, nosotros como parte civil y querellante, le vamos a hacer su acusación directa a él. Esperemos que el Ministerio Público también esté consuelo con nosotros, y también lo acuse por complicidad en asesinato, aunque lo dudamos, porque desde el inicio esa no ha sido la intención. ¿Cuál entiende usted que será la acusación del Ministerio Público contra Santana Zorrillo? No, me imagino que lo va a mantener la corrupción para dejarlo de lo que es la cómplice del asesinato, y nada, y que la impunidad reine. Eso es lo que ellos quieren. ¿Cuál entiende usted que serán los próximos pasos debido a lo que ha ocurrido con el proceso? Es decir, ahora va a la Suprema Corte de Justicia, decía usted. Sí, por el conflicto de incompetencia, pero ya lo que es el caso, para el 26 de noviembre se va a conocer una revisión de la imposición de medidas de coerción de un año de todos los imputados. Pero ellos lo que buscan con esto es que sean dos procesos separados, y nosotros decimos que no, que es un proceso. Ahora bien, se solicitó medidas de coerción en contra del empresario por corrupción y los otros por asesinato, pero es un solo proceso el caso de la onza que dio lugar a un asesinato. Entonces, bueno, si había corrupción, este señor no era empleado del gobierno. Fue producto de la corrupción que Junior denunció y lo asesinaron, pero él fue de los que participó mativamente. Nosotros, en cuanto a eso, seguiremos luchando para que se impute a todo el que haya tenido que ver con ese asesinato. Para quienes no conocen del sistema, ¿qué beneficios podría dejarle a Santana Zorrilla, por ejemplo, si se le conoce un proceso aparte de los demás imputados? ¿Por qué quisiera él alegadamente procurar ese tipo de separación de los procesos? Sí, sencillo, porque la pena por corrupción, a lo mejor si lo condenan, si lo condenan, lo condenarán a dos o tres años por corrupción, mientras que por asesinato o por homicidio estamos hablando, y complicidad, estamos hablando de 15, 10, 20 años, 30, en función de su participación que haya tenido en el asesinato. Es una cuestión de favorecer a uno de su sector por cuestiones políticas, para que cuando haya juicio, le recaiga la pena menor. Muy bien. Bueno, ahí está. ¿Quiere decir algunas palabras finales? ¿Qué espera usted acerca del proceso y lo que ha venido ocurriendo? Nosotros realmente, desde el inicio, hemos estado claros de que no tenemos mucha expectativa de que se haga justicia. Por los vínculos políticos y de todo lo que participaron en ello, Riva es presidente del PLD en la provincia de Santo Domingo, le traen su fiscal de su provincia, ese tercer jugado de la instrucción no tenía juez titular, y ya nombraron uno también, sospechosamente también, de la provincia. Entonces, no tenemos muchas expectativas, lo que sí, como abogado, todos seguiremos haciendo lo que tengamos que hacer. Bueno, ahí está. Muchas gracias por su tiempo y por haber traído su denuncia al programa. Nos vamos a ir a una pausa, y cuando retornemos tenemos otra entrevista y un contenido interesante para ustedes. ¡Suscríbete al canal!